Pues bien, tenemos una situación muy delicada y es que se ha mantenido el rebrote de la pandemia fundamentalmente en el caso europeo, en Irán ya va por la tercera ola y en el caso de México desgraciadamente ya tenemos un reporte de ocho estados donde tenemos un incremento muy muy importante, tanto en enfermedad como en muerte. Esto evidentemente además del principal riesgo, que es el de mortalidad y que es el de enfermedad, nos lleva también a un enorme riesgo económico. En otras palabras, la famosa amenaza del botón rojo para detener actividades llamadas no esenciales, lo cual afectaría fundamentalmente al mitro, al pequeño, al mediano comercio, a la pequeña empresa y evidentemente otra vez al trabajo, al ingreso, a la estabilidad de la inmensa mayoría de las personas. Es fundamental comprender que por mucho que llevemos ya más de siete meses de esta situación tan difícil, entre más nos queramos zafar pronto, más estamos curiosamente alargando el problema. Si queremos que la crisis no pegue tan fuerte en el lado de Jalisco, si queremos que no se sigan perdiendo de manera masiva empleos, si queremos que haya posibilidades de recuperación de salario, si queremos mayor, mejor condiciones de salud, de educación para nuestros hijos, es esencial mantener una fuerte disciplina. Lo que haya que hacer en términos laborales, ni modo, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo es básico que las condiciones de trabajo, de transporte y de uso de nuestros tiempos libres sean lo más tranquilas y moderadas posibles con el fin de evitar justamente el riesgo de que el rebrote se vuelva otra vez desastroso. Muchas gracias y mucho ánimo para todos.